Llevo la cruz Signo de gloria inmortal Para salvar mi más deseado lugar Compadiré que en Jerusalén Te hace tranquila mis pies Con mi oración sus muros salen caer Cualquier grito decidido Amor y monstrufea Convencido se morirá a perder Seres de luz cristianos se hacen llamar Cuicio final a los infieles darán sentir Al combatir en nombre de mi Señor Conquistaré la anonima almacera y mortal Decididos a morir por su fe Convencidos de morir a perder ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias.